Para mamita Filo de parte de Patán en su bundeño ¡Qué buena dice ahora! Porque madre es una sola, carajo Y hay que cuidar a nuestra madre Hay que proteger a nuestra mamita ¡Y sé! ¡Y sé! ¡Salud! Para ti, mamita linda Carita ¡Alá, alá, alá! ¡Ahí! Para mi señora Mare En mi casita de Huáscar Con puntos sabor Ayer me dieron La mala noticia Que Chuchula Se encuentra el perro ¿Cómo pude lograr Cómo un lobo Marte agarró Y comprendí Que era verdad ¡Salud! Por eso con él Te quiero recordar No esperes El día de la madre Acuérdate En la vida De los años Y nunca la abandones Porque madre hay una sola Acuérdate de En la vida De los años Y nunca la abandones Porque madre hay una sola Sarita 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 ¿Qué pensabas? Que con tu gorrito No te iba a reconocer ¡Chillo! ¡Chillo! Buena guillo Buena guillo ¡Chavito! ¡Eh Chavito! ¡Y ahora con guito! ¡Chacadito y cenora! Ayer me dieron La mala noticia ¡Chillote! Que mi madre se encuentra ¡Chillote! 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 Como pude lograr ¡Chillote! Como un loco Marque a mi hogar ¡Chillote! ¡Chillote! Marque a mi hogar Marque a mi hogar Marque a mi hogar Mi comadre Marque a mi hogar Mi comadre Marque a mi hogar Mi comadre Marque a mi hogar Buena guillo Buena guillo Buena guillo Buena guillo Por eso cambio La entidad de verdad Tu esperé El día de la madre Acuérdate de ella Es la vida de los años Y nunca la abandones Porque madre hay una sola Acuérdate de ella En los días y en los años Y nunca la abandones Porque madre hay una sola Sacochao Mereza una sola carajo Sacochao Carrapata Sacochao Y Airy Zayla La pequeña Daniela La pequeña Daniela La chita La señora Pati rompe luna Tengo para el Tichín Tengo para el Tichín Tío Boxador Boxador de máster Vamos Tío No queremos seguir Aunque la gente se murmura Sique en el Tichín Y no quería de ti, porque el amor que te tengo Nunca nadie te amó, cholita porque yo Si no querías de mí, porque el amor que te vio Que nadie te ha hecho, como yo me he hecho Roger Yupanqui, Roger Yupanqui Yupanqui Luque, Verónica Verónica, Roger Yupanqui, Yuque Ya estamos adentro Ricky Chichichichichimo Solo para ti Ricardo Palma Para Deysi, Argentina, Buenos Aires Lobito en el cielo, familia Chinitos, ocho de vaca A para ti, Lobito en el cielo Luis Enrique Ceballos, de Friarén No quiere más si quiere, no quiere más si quiere Aunque sea que te murmure, si es mi amor Y ahora eres, no me importa tu pasado Barroso, Barroso Y lo que digas de ti, porque el amor que te tiene Nunca nadie te amó, cholita porque lloras, si tú te quieres a mí Porra, borra eso, borra eso, borra eso Si, Fui, ese toquino Bueno pero que rico señoras y señores, que tal sabor Alegría musical de la novia peruana Premendamente sabor Chachi Mari Iwame Rupa Ica, Saboy Angeline Gracias Gracias Mari Buena Chachi, Amoy Angeline, Ica ¿Dónde están mis amigos que no lo veo? ¿Dónde están? ¿Por qué lo dices? ¿Dónde están? Yo en el que me encuentro muy enfermo La te ha venido a visitarme La te ha venido a visitarme La te ha venido a visitarme Amigos solamente hay en las cantinas Siempre y cuando tenga dinero para invitar ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto vales? Así es Navidad Nada tienen nada para ir ¿Io eres? ¿Cuánto quieres? Royer Así es Navidad Nada tiene nada para ir ¿Io eres? ¡Vale Miguel! ¡Sí! ¿Cuánto tienes? Roger, Veronica ¿Cuánto vales? ¿Carajo? Nada tienen nada para ir Marigamente ¿Qué familia come? ¿Qué come? Vitamiriano Aguirre Oye, oye que buena Vitamiriano Aguirre Vitamiriano Aguirre Chacón ¿Dónde están mis amigos? ¿Quién es loco? ¿Dónde atrás? ¿Por qué no lo escucha? ¿Por qué me encuentro? ¿Quién es loco? ¿Nadie ha venido? ¿Rique a ropa en el colegio? ¿Nadie ha venido? ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? ¿Amigos en la venta y en las castillas? ¿Violara? ¿Siempre cuando tengo dinero para invitar? ¿Cuándo tienes cuando me? ¿Así es la vida? ¿Nada tiene nada vale? ¿Ole? ¿Cuándo tienes cuando vale? Así es en la vida, la nena, ladrón, nací querés Salón especial para Liceo, mucho cariño Necesita mucho cariño Ok, señoras y señores, ahí estamos ya